Sabíamos que era un partido difícil, además de la instancia donde teníamos que enfrentar a un equipo que es muy agresivo en sus ataques. Sabíamos que teníamos que hacer un buen partido. Creo que además de la actitud se vio también por momentos un muy buen hockey. Por momentos tuvimos que ser más inteligentes y presionar un poco más a ellas y darles la pelota, porque nosotras también tenemos una presión que nos da mucho aire y donde recuperamos mucho la posesión. Pero bueno, fue un partido muy duro y creo que Argentina lo jugó de la mejor manera y por eso nos llevamos la victoria. ¿En qué parte fue donde te sentiste más cómoda en el juego de ayer? ¿Qué parte ves la mejor de las Leonas? No, creo que por momentos se tuvo la pelota con mucha posesión. Se dieron ataques combinados que estuvieron muy buenos. Creo que sí, obviamente, fuimos un bloque defensivo muy compacto. Eso nos dio mucha seguridad y si bien ellas tuvieron ingresos y tiros al arco de situaciones, creo que nunca perdimos la confianza y la seguridad atrás. Eso es producto, obviamente, de la predisposición de todo el equipo para la marca. Respecto a eso del bloque defensivo, ¿necesitaban también un partido en el cual no les hagan goles como para ganar confianza? Porque también contra Alemania habían tenido un buen partido en un bloque defensivo por momentos y después por momentos las desataciones se pagaron caro. Sí, yo creo que a este nivel y con este ritmo cualquier error se paga caro. Creo que un gol es aceptable o no aceptable, pero bueno, puede suceder. Creo que lo mejor es que pudimos mantener la concentración en lo defensivo la gran mayoría del partido y es por eso que nos sentimos muy seguras atrás. Creo que pasó un poco por eso, por poder mantener esa concentración defensiva durante la mayor cantidad de minutos en canche. Creo que ayer eso se logró, se cumplió y desde la primera línea hasta la última se defendió con táctica y también con mucha alma. ¿Vinieron festejando todo el día, digo, con la musiquita? No, es algo que siempre nos acompaña. Creo que a nosotras nos conecta desde otro lado. El grupo está muy unido y siempre tiene estas cositas como estar con música para todos lados, para, bueno, obviamente estar alegre. Se festejó ayer, pero bueno, ya ahora volvemos a la cancha a pensar en Australia. ¿Cómo es el partido con Australia? Digo, porque el córner corto de Australia es letal. Sí, sí, tienen armas muy importantes, muy poderosas como el córner. Tienen un juego muy dinámico. Cuando se largan al ataque son muy ofensivas. Nosotras trataremos de contrarrestar, capaz, esos contraataques tan veloces de Australia y sus presiones, romper sus presiones con posiciones desde lo táctico. Creo que, bueno, si logramos romper ese circuito que tienen ellas de ataques, vamos a estar muy bien y obviamente concentradas en lo defensivo. Y después jugar. Creo que ayer logramos soltarnos, conectarnos con la pelota. Y bueno, es el objetivo obviamente para el próximo partido, para salir a ganarlo. Bueno, ya no te molesta más, pero ya se lograron soltar y conectarse. ¿Estás mucho más tranquila después de un partido como ayer? ¿El grupo? Para mí nunca hubo pánico, se perdió la tranquilidad. Creo que fue tiempo de adaptarse a un torneo que obviamente es muy importante. Creo que en la zona capaz no logramos nuestro potencial o el que buscábamos. Pero bueno, creo que después de lo de ayer no quedan dudas que Argentina está más presente que nunca. Que si van a salir todos los partidos que tenga por delante, a jugarlos a ganar. También el Mundial así lo exige, porque si no es volverse a casa y realmente trabajamos muy duro y mucho tiempo para no irnos hasta el 5 de agosto.